Bueno amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de En Vinil, yo soy Ricardo Méndez y me acabo de dar una paseada aquí por Cuernavaca, estoy en la calle de Comonfort y bueno, pues detrás de mí verán que hay un pasaje de libros y otras cosas porque aquí hay una tienda de libros y discos que se llama Recicla, Comonfort número 3 este es el pasaje comercial Rayón, entonces pues vamos a ver que nos encontramos y perdón, si sale cámara borracha, estoy yo solo y pues bueno, vengan, acompáñenme Hay discos allá arriba, hay muchos CD, muchos este es el disco de tráfico y pues hay que ver, un poco con Cali, junto a lo que es la pared hay muy buenos discos y arriba, un crossbistil flash, miren la colección de cámaras ahí es la vieja hay así que hay cosas que ver y hay bastantes cosas nuevos este es nuevo este es nuevo, nuevo no hay importadores desde el chip hay nuevos importadores, nacionales vamos a dar un buen distazo para lo que hay por acá el primero de mañana vamos a dar un buen distazo para el pastel vamos a dar un buen distazo para lo que hay pero vamos a dar un buen distazo para el pastel de tierra Valentín, Banner y luego, Fighters, The Dragons Jango García Discas entre los discos Local Lounge Excel 1999 de Prince Este es el álbum Baje a meter un álbum doble, si? Este es el álbum Hay tanto no movimientos aquí Jardine Elastic Fingers Alain Barrier Avisa Este es el Adam Parsons Project Elisha Vaya, al fondo hay mucho más Hay muchos libros Hay equipo Vintage Ahorita vamos a cargar ese equipo Vintage Vaya que si hay discos aquí Uff Me falta esta parte de abajo Y nada más Este es un Un Y está cerrado, es francés Pero puede que me quede una buena lana Los de Star Wars Las cámaras El próximo domingo 30 años Cámaras autográficas Cámaras autográficas Totalmente ochentero Un multiplicador Acualizador Un CD Toshiba Ese es un Quemador de CDs Este vamos a preguntar si los ven Este es Un deck Tiene una tarra mesa Pioneer Más discos A ver Más discos ahí Acá Se llega allí cosas bien interesantes Casettes de los Beatles Ahí está Ahí está Vamos a ver Los demás Los demás equipos que me llevan la atención Uy ahí están los 45 Los después de 45 Ese no lo tengo Wow Y aquí hay Este también es un Reproductor Grabador De discos Este en el presentador Acá Es un Recyber Un DVD Allá arriba Es un Sintonizador Tornameses Ese Ese Que se ve Ahí Ese Es un Ese Para ser Bocinas Y una cocina Y un Este Tornamesa también Acá Mía Nada más Ahí hay CED Pues Esto es el Esesor del Del Laser disc Pero no se el que se ve muy bien Pero Hay algunas cosas Aquí Ya está Este Los cañones grabaron El de Perros de Reserva Están Creo que están Del otro lado Número Ese Chas Wings Zorlingo George Harrison A ver cuánto quieren por este Tiene turno de disco póster No contaban con mi astucia No hay wings El Moloquín Tire Just a snow wolf Cheap Drake, Dumbi Crew Spambo Ballet Tony Vance To the Wings Seamoon Done not three times Pariparton that is working 9 to 5 Wings, Diana Ross, Effect Dimension The Rock Los Carpenters Close to You, Secret to Ride Jose Jose, those are called VG's Miguel Rios El himno a la alegría Venus con Shocking Blue John Fuggerty Bobby Sherman Y aquí está este Bueno, eso es lo que se ve en los discos de 45 Rios El Sim nada como el sol luego silbete finalista esta en Kento esta esta sellado esta esta sellado Sasha Distel como antes estaban dos wow muy bueno se ve si no esta eso antes yo me acuerdo que antes se había algunas tiendas de discos que tenían los exhibidores asi si cual es Yellowstone and Boys es como digo sorpresa porque no dice nada no trae nada pero esta sellado no sabemos que puede traer ese este es Luis de Alba también el disco esta como sellado que cosas la jarana bueno esta es la de México 86 adelante México y Laura Verde wow esta no era del equipo tricolor pero que locura yo ubico a pocos de ellos pero esta fue la la selección del México 86 la selección brasileña canta su himno oficial samba verde amarelo orale viste de que año fue para México 86 también aquí hay otro de la selección mexicana 86 Chiron Vélez Chiron Vélez a ver Angélica María en papacito piernas largas Silvia Pinal Mame el gato con botas miren fotodisco este también si algún día se lo encuentran es muy bueno este ya lo tengo Brasilian Wave con Walter Wanderly Steelman Giverlos Concerto de Gran Juez Angkor de Giverlos Benson este Deodato, Deodato, Deodato Deodato ya tengo sus de Deodato se hacen ya grabaciones ángel música clásica bueno entonces vamos a ver que más encontramos de este lado miren nada más que me encontré también hay Lobby Cards por acá Ramírez estoy en Ajaxo mira Astro Boy en contra de los donces del mar el clásico de Alejandro Jodorowsky el Topo se ve que son como originales los dos los dos de cine a ver mira el dragón del fuego Bruce Lee recién casadas de hecho esto se le siente la foto recién pegada está totalmente originales de los Beatles de las Galaxias estos son como estos fueron reediciones estos no son los originales bueno aquí están estos Libertad Lamarque el hijo pródigo hay cosas bien interesantes acá amor de sombra con Libertad Lamarque las hijas del zorro con Kitty de Hoyos está bien interesante porque ahí se ven estas son fotos pegadas miren gracias de Madonna el de quien es esa chica aquí regresamos con las cosas Victoria con Julissa Pacto Siniestro una producción de Alfred Hitchcock Strangers on the Train es la película este es al este del paraíso son clásicos del cine clásicos del paraíso no digo perdón al este del paraíso de Elia Kazan entrega internacional con North by Northwestern una película de 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 Alfred Hitchcock Fray Don Juan a colores de Mauricio Garcés y la foto ahí ¿no? Let it be este si es original original eh miren nada más la película de Bertolucci El último tango en París son los originales la soga de Hitchcock esta otra con Libertad de la Marque Nunca estaré para Mar Nunca estaré para Mar Help otro de Star Wars estos no sé porque se hicieron las reproducciones hace poco y parece de esas otra vez el de Star Wars aquí hay otro de Star Wars más del topo déjalo ser mira nada más este es todo el set completo ok a ver si este lo puedo llevar completo La Venganza de Bruce ¿este cuál es? el dragón del fuego con Bruce Lee Libertad de la Marca y Dolores del Río aquí hay más Star Wars el agreso del honda de Yorga otro de Star Wars otro de Madonna otro de Star Wars clavillas con piernas de oro o sea estos si son originales luego luego se sienten en el papel lo único con lo que dudo es con lo de Star Wars los demás el papel se siente increíble mira santo y mantequilla Nápoles en la venganza de la llorona este estaría bueno este bellazo Star Wars la bellazo en los bárbaros del norte ma música de siempre con el dedo en el gatillo dirigida por Luis Spott también mira nada más que cosas Ulises el satánico Doctor No la primera película de James Bond y de YouTube Rob Land Home también aquí hay Lobby Cards y cosas buenas interesantes del cine y bueno pues ya terminé mi visita aquí a Recicla discos, libros hay cosas bien interesantes ya no les mostré pero también había cassettes y bueno hay buenos precios es como en Ford número 3 aquí en Cuernavaca y me estaban diciendo que también hay una nueva tienda allá en Ciudad de México muy cerca de Metro Xola me pasaron los datos entonces bueno ya prometo ir a ver cómo están las cosas por allá y pues mientras tanto yo desde aquí de la ciudad de Cuernavaca la tierra de la eterna primavera les digo nos vemos pronto gracias por acompañarme en esta edición de En Vinil yo soy Ricardo Méndez gracias por sus comentarios y nos vemos la próxima semana aquí en Juegos Juguetes y Coleccionables chao a caramba mira Graham Parker quieres de Parker Graham Parker de estos de clásica tenemos casi todos estos no tienen ya tornamesa ustedes si hay una allá pero allá lo ha tenido aquí se si llega llego lencho pues y por ah la tienen donde pero ya marchó todo si fíjate que muchas cosas tienen una lámpara de la tienda caterina valente denis no te gusta la denis tenemos ah si? estos ya esos no? no a ver joven si quieres hola yo me vas para aquí si joven tangos con el tío argentino y hola ahorita espérate ah si se los damos está muy bien jovenazo matonavi música romántica los tangos a mi me encanta los violines de villafontana tangos tangos carlos gardel homenaje no te dejes ir por la este de tatiana está criminal de la de la de lupita d'alesio no muchas gracias no 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 sí